Pues bueno, ya está con nosotros Andrés Fleis, director de producto de Bedu. Vamos a platicar sobre esta plataforma, esta comunidad de aprendizaje, como nos dice Andrés, que se llama. ¿Y para qué sirve? Pues bueno, para prepararnos frente a los nuevos trabajos, para capacitarnos, porque ahorita lo decíamos, ya nadie se puede quedar fuera de la capacitación, no es como antes. Y Andrés, pues lo platicamos ahorita, entre más capacitado estés, mejor es tu salario. Así es, hoy en día, digamos que ya no acabas de aprender. Dicen que el futuro del trabajo es una carrera entre la tecnología y la educación. Ahora sí que quien avance más rápido tendrá mayores posibilidades, ¿no? Oye, y me decías, desde 2016 está esta plataforma, Bedu, que lo que ayuda es, pues bueno, de cierta manera tomar cursos de capacitación, información que está ahí, que tú puedes, digamos, de cierta manera alquilar o rentar a través de, ahorita nos comentarás cómo es el esquema de negocio, pero de cierta manera pues te ayuda a permanecer vigente, ¿no? Y estar al top de las nuevas tecnologías, ¿no? Así es, Paul. Hoy en día se requieren habilidades que nacen meses atrás, incluso, por lo cual los programas, digamos, tradicionales de formación no pueden ofrecer, ¿no? Ya que no se mueven al mismo ritmo que lo hace la tecnología y este avance en la educación, incluso en los contenidos que existen en el internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bedu lo que buscamos es, mediante una metodología que se llama Blended, que es como híbrida, semipresencial, buscamos poner a la mano de la gente que lo necesita, los mejores contenidos y al mejor experto en la materia que está activo tal cual en la industria, porque no son, o sea, muchas veces necesitamos guía para justo aprender este tipo de cosas, ¿no? Entonces, combinamos eso, lo mejor del aprendizaje en línea con lo mejor del aprendizaje presencial. Y que es muy interesante porque, pues muchas veces salen los chavos egresados de las universidades con cierto nivel de profesionalización, pero ya cuando sales al mercado, ya cuando sales a buscar una chamba, como decimos, pues si no traes ciertas, digamos, características extras como un idioma extra, cómo saber cómo está el software actual, qué programas de computadora están utilizando, si no sales con eso, pues te quedas en un nivel muy bajo donde tu salario puede ir, lo platicamos, entre 10 y 15 mil pesos al mes, a cambio de uno capacitado que puede ir de 30 hasta 50 mil pesos. Así es, el mercado laboral actual ya está totalmente globalizado. Globalizado, competido. Ya nuestra competencia no es el de al lado, sino es una persona en Japón, en China, en Singapur, por ejemplo. Totalmente. Entonces, es muy importante mantenernos actualizados en las herramientas, como tú lo dices, por ejemplo, la programación, ¿no? Dicen que la programación es el inglés de hoy en día. Entonces, dicen que en 10 años, el 90% de las habilidades de programación tendrá un incremento así fuertísimo. Entonces, hoy en día hacen falta. Cerramos el año pasado con 150 mil vacantes desiertas. Entonces, 500 mil personas se egresan del sistema escolarizado a nivel superior de México. Necesitamos reconvertir mucho de esa fuerza para incorporarla al mercado laboral, tal cual, actual con estas habilidades que recomiendo. Y que plataformas como Bedu, por ejemplo, se podrían convertir en una alternativa, en la cual, pues, bueno, una universidad te está dando, digamos, las clases tradicionales. Y, pues, al mismo tiempo puedes estar en Bedu capacitándote para que cuando salgas, pues, salgas ya con todos los niveles profesionales que necesitas y no estarnos buscando después, ¿no?, de que termines la carrera. Justamente, no entrar en la urgencia, sino que hacerlo en paralelo. Son esquemas bastante flexibles los que ofrecemos. En seis meses estás capacitado en habilidades que se requieren y que te van a abrir las puertas de algún empleo. Y que seguramente el retorno de inversión lo verás reflejado en cuando te contrates recuperarás el costo del curso, tal cual. En esquemas estos semipresenciales, a través de la tecnología. Yo te diría, no podríamos enseñar las cosas de hoy en día sin el uso de la tecnología. Y nosotros tenemos una aplicación, justamente, que nos ayuda a... Justo te iba a comentar eso, Andrés. ¿Cómo funciona Bedu? Es decir, descargo una aplicación en mi equipo móvil, en la computadora. ¿Cómo funciona y cuánto me cuesta, por ejemplo, en promedio un curso? Mira, tú entras a nuestro sitio de internet y tal cual ves la oferta de cursos, ¿no? En esa oferta, digamos que puedes contactarnos vía un bot, vía cualquier medio de nuestra comunicación que es de los que tenemos. Y una vez que comienzas con nosotros, vas a enfrentarte a los dos mundos, al mundo de la capacitación en línea y al mundo de la capacitación presencial. ¿Por qué necesitamos la parte presencial? Porque las tasas de deserción de los programas en línea son altísimas. Así es. Y necesitamos ese nivel de involucramiento. No somos autoridad a los mexicanos, ¿eh? Exactamente. Y de guía de un experto que nos va a decir las mejores prácticas para que el programa sea muy efectivo. Y en un periodo, como te comento, de seis meses, con una inversión de aproximadamente 20 mil pesos, ya total, puedes llegar a tener este tipo de oportunidades. Y puedes percibir eso, como bien lo comentas tú, de 30 mil pesos promedio. Claro, o sea, es una inversión inicial de 20 mil, pero cuando sales recibes hasta 50 mil. Y ahí lo recuperas, ahí recuperas esta inversión. Y pues, bueno, toda la capacitación siempre es una muy buena inversión. Andrés, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Échenle un vistazo a todo lo que está haciendo. Bedu, métanse en su computadora, chequenla y créanme si buscan capacitación. No busquen ya de emergencia, háganlo paralelamente a sus estudios. Y créanme que cuando terminen van a tener una mejora de chamba.